Estamos en plena actividad en lo que se refiere al derecho de las personas con discapacidad, a su marco legal, que es la tercera jornada del ciclo de accesibilidad universal que hemos propuesto ya hace dos meses, que lo venimos desarrollando. La primera fue comunicación en la academia y la segunda fue de la parte arquitectónica y urbanística, de la accesibilidad física. Y la verdad que estamos bien, hemos tenido buena convocatoria. Yo creo que el tema de que la cuestión legal de que todas las personas somos iguales entre la ley, en muchas ocasiones las personas en situaciones de discapacidad no se reconoce como tal. Y bueno, me parece que la información, el conocimiento acerca de las leyes que hay, para que ellos puedan valer por sus propios derechos y como también los profesionales puedan formarse en ese tema, me parece sumamente importante. Por eso hemos desarrollado esta temática en el día de hoy. Este panel está a cargo de profesionales de distintas instituciones. Sí, este panel lo desarrolla gente de la propia universidad y también de la provincia de Córdoba. Han venido profesionales que tienen mucha experiencia en la temática, así que estamos ahí escuchando los conocimientos que tienen para poder nosotros informarnos y como te decía recién, no solamente los profesionales que hemos visto por suerte, muchos profesionales jóvenes, abogados jóvenes, que eso es sumamente importante para que la temática pueda desarrollarse con más profundidad. Si bien algo nos mencionaba recién, ¿cuáles son los aspectos que se involucran en esta concepción, en esta perspectiva de la igualdad de derechos para todos? Imagínate que tiene que ver con todas las cuestiones de los derechos a la educación, al trabajo, a lo cotidiano que cualquier persona tiene y bueno, que muchas veces las personas en situaciones de discapacidad tienen que remarla para que se les consiguiera muchos de los derechos que tienen, en particular la cuestión de lo mutual, las pensiones, certificado único de discapacidad, etc. O sea, son variados los temas, eso la verdad que es muy grande el aspecto que esto abarca, así que bueno, ojalá sea fructífera la jornada.